Aprendamos a hacer transiciones con objetos. Las transiciones quizás sean los aspectos más llamativos que nosotros podamos utilizar en nuestros videos y es por eso que en este tutorial vamos a aprender cómo hacer el efecto que acabas de ver. Para hacerlo vamos a necesitar un clip donde hacer que es un elemento circular hacia tu cámara. En este caso yo utilicé mi propia cámara para hacerlo pero en casa quizás puedas tener una cinta o hasta tu propia mano tranquilamente. Y bueno también vamos a necesitar por supuesto la aplicación CapCut que está disponible tanto para Android o iOS. Una vez que tengamos lista la aplicación vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a importar el video pero primero tenemos que importar el video que va de fondo. Listo en este caso voy a utilizar este video que hice en un viaje. Y voy a elegir cierto segmento que me gustaría que vaya en el video, ¿no? Aquí, desde este punto. Corto con Split, corto por acá y ya está, ya lo tendría. Y bueno primero lo voy a mutear porque tiene música de fondo. Bien. Entonces ahora voy a utilizar el overlay para poder poner un elemento encima del otro. Bien, entonces voy a seleccionar overlay y en este overlay voy a colocar el video que ya he grabado con mi elemento acercándome. Aquí hay un temita. Ambos videos no coinciden en dimensión porque uno es vertical y el otro es horizontal. Entonces vamos a colocar en formato. Primero por aquí. El formato lo voy a hacer todo vertical. Bien. De tal manera que el video que tengo de fondo lo voy a ampliar para que ocupe todo lo que está en la pantalla. Para que no me queden bordes tanto negros arriba y abajo. Y bueno, el segundo video también lo voy a ampliar un poquito también. Porque cada vez que yo utilice un overlay el programa por default me lo achica un poquito. Entonces ya lo tendría. Ahora voy a definir desde qué punto voy a iniciar el video. Voy a usar desde que alzo la cámara. Voy a cortar por aquí. Bien. Y voy a hacer que vaya desde el inicio. Bien. Hasta ahí se dio. Ahora lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de zoom a la línea de tiempo con mis dos dedos. Voy a ampliarlo para tener un poquito más de precisión. Y lo que voy a hacer es definir desde dónde o cuál va a ser el punto de inicio del efecto. Yo voy a elegir aquí este punto de inicio que va desde que llevo la cámara hacia mi rostro. Bueno, desde que llevo la cámara hacia adelante mejor dicho. Y voy a cortarlo. Para aplicar el efecto solamente al segundo fragmento. El que tengo aquí. Bien. Una vez que ya lo tengo colocado voy a habilitar la opción máscara. Y como es un video circular evidentemente la máscara va a ser un círculo. Como estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es acomodar esta máscara en el elemento circular. Para que solamente se proyecte ahí el video. Corto, corto, corto por aquí. Bien. Y ahora, estas flechitas que tenemos abajo nos sirven para difuminar un poquito los bordes. Porque si no sería muy duro el corte. Y voy a difuminarlo solamente un poquito hacia abajo. Para hacerlo más suave y ya está. Ahora, yo quiero que esta máscara haga el efecto contrario. Es decir, que me muestre a mí con la cámara. Y que en ese circulito entre el video de fondo. Y para eso me sirve invertir. Bien. Y ahí ya tendría. Pero voy a acomodar nuevamente la máscara un poquito. De tal manera que se vea mucho mejor. A ver, por acá. Así. Ahora. Evidentemente la máscara está colocada en esa posición en ese momento. Pero cuando yo empiece a moverme. O empiece a mover la cámara. La máscara también debería moverse. Y como logramos esto. Pues tenemos la opción de los keyframes. Los keyframes me sirven para dar pequeñas órdenes de movimiento. Entonces. Una vez que yo tenga la máscara ya creada. Voy a crear un keyframe en este rombito con el símbolo más. Y que es lo que estoy haciendo con esto. Es decir, la máscara quédate ahí. No te muevas. Es una orden. Pero voy a avanzar unos segundos. Y digamos cuando ya empiezo a acercar el lente. Tengo que empezar a modificar tanto la posición como el tamaño de la máscara. Voy a seleccionar máscara. Y voy a llevarlo hacia el centro. De tal manera que cubra la nueva posición del lente. No. Aquí un poquito más. Vamos a ver que automáticamente en la línea de tiempo se crea otro keyframe. Y que es lo que estamos haciendo. Es que la máscara va a empezar a moverse entre keyframe y keyframe. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí ahora? Es acomodar nuestra máscara en cada momento que vayamos moviendo nuestro elemento. Es decir, aquí ya cuando está un poco más cerca el lente. Aplico nuevamente la máscara y agrando. Hago que esto sea mucho más grande. Voy a aplicarlo así y que agrande. Y por ejemplo cuando ya esté súper más cerca ya puedo hacer que la máscara, nuevamente selecciono la máscara, agrande su tamaño. Y cuando esté ya un poquito más adelante, nuevamente selecciono la máscara y hago que ya sea grande por completo. De tal manera que ya se me va a mostrar el video que tengo de fondo. Si se dan cuenta, la máscara empieza a moverse según los keyframes que hayamos creado. Y bueno, va a depender de nosotros y de nuestra precisión que tan detallista querramos ser para mover cada vez esta máscara. Por ejemplo aquí, yo siento que la máscara está mal colocada. Evidentemente está muy mal colocada. Y empiezo a corregir punto por punto. Esto sí les diría que sean bastante precisos porque este juego de transiciones requiere de mucha paciencia para que luego puedan ver que los resultados son bastante buenos. Para que la máscara simplemente no entre de golpe, aquí ya podríamos intervenir un poco el video que está de fondo. Lo que voy a hacer es crearle un corte justo donde inicia la máscara. Ahí, al primer video. Y en ese espacio donde se pueden generar las transiciones en ese cuadradito, le voy a poner un fade, un black fade. Cosa que empiece como que se apague y se prenda. Que empiece oscuro. Aquí voy a corregir un poquito la máscara, está media movida. Es importante mucho la precisión, el detalle. Y si le doy play, ya tendríamos un resultado más preciso. A ver, aquí. Me da la impresión que hasta aquí, en verdad, podríamos hacer que termine la animación de la máscara. A ver. Vamos a ver qué tal se ve. Mucho mejor, la verdad. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es corrigiendo cada punto. Y va a depender ya mucho de nuestro criterio. Qué tantos, qué tan precisos seamos y qué tanto movimiento le vayamos creando a esta máscara, ¿no? Y ya lo tendríamos así. Ahora, un plus que podríamos aplicarle a este efecto es los sonidos. Y aquí CapCut nos da en audio y en efectos, unos efectos de transición bastante interesantes. Aquí en Transitions, un poquito por abajo, nos da estos efectos que se llaman switches o whoosh. ¿Qué podríamos aplicarlos? Por ejemplo, le voy a dar click al más. Y cuando sucede la transición, la aporta bastante al video. Y de esta manera, logramos una transición con un objeto circular. Así que ahora tú anímate a crear tu propia transición con cualquier objeto que tengas en casa. No te limites. Solamente hay que seguir la precisión del movimiento y crear cuantos keyframes sea necesario. Y bueno, eso sería todo por hoy. Mi nombre es Milo. Y si te gustó este video, sabes que puedes apoyarme dándole like, suscribiéndote a mi canal. Que iré subiendo muchos tutoriales de todo el contenido audiovisual que tú puedes crear solamente usando tu celular. Así que nos vemos.